Bien, Jessica, ya veo que estás disfrutando el recorrido por la FICTEC 2018. Y ustedes saben que en Venezuela han hecho un avance bastante importante en el desarrollo de herramientas tecnológicas. Y hablando acerca de esta evolución en el área tecnológica, vamos a hablar acerca de la billetera móvil. Y para conocer un poco más de este proyecto, tenemos con nosotros al director de proyecto estratégico de CanTV, Antonio Rojas. Bienvenidos a Venezolana de Televisión, a este canal, para darle la información a todos los venezolanos que disfrutan de este programa especial. Gracias, Eduardo. Estamos aquí, bueno, incentivando la billetera móvil, que es una herramienta tecnológica que permite hacer pagos y cobros a través de una aplicación que se descarga en un teléfono inteligente o en una tableta. Esta aplicación permite hacer cobros a través del carnet de la patria. Nosotros tenemos hoy promocionando la billetera tienda, ya que esta plataforma maneja dos tipos de usuarios, los compradores y los vendedores. ¿Quiénes son los compradores? Aquellas personas que tienen su carnet de la patria y activaron su billetera del carnet para poder hacer pagos con su plástico, con su carnet de la patria y el código QR. ¿Quiénes son los vendedores? Aquellas personas que tienen una actividad económica de cualquier tipo, que presten algún bien o algún servicio y que no cuentan con un medio electrónico de cobro. Esta plataforma le da la oportunidad de hacer cobro de manera electrónica, sin cobro de comisión bancaria y el registro es totalmente gratuito. Solo necesitan tener un RIS personal o jurídico, dos cuentas de correo electrónico y una cuenta bancaria. Con eso ya pueden activar su billetera tienda y van a poder hacer cobro con esta aplicación. Si hablamos un poco acerca de las características de esta aplicación, ¿cuál sería el avance tecnológico que debería contar la persona para poderlo descargar a su teléfono móvil? Simplemente tener un celular o una tableta con sistema operativo Android, se lo pueden descargar desde Play Store. Descargan la aplicación y van a tener, cuando hagan su registro, un usuario, una contraseña que van a poder utilizar en cualquier dispositivo que cuente con esta aplicación. No necesariamente eso está casado con el teléfono, sino es una aplicación que se instala en cualquier dispositivo y que yo con ese usuario y esa contraseña voy a poder hacer cobros a través de la billetera del carnet de la patria. Es muy fácil el cobro, como podrás ver aquí la aplicación, inicia sesión con tu usuario y tu contraseña, luego que inicia sesión tienes un habitáculo de noticias, la última transacción que hiciste. Inicia un proceso de cobro donde colocas el monto de la transacción, como haces con un punto de venta, luego colocas siguiente y aquí escaneas el código QR de la persona que va a hacer la compra o colocas el número de cédula de esa persona. Colocamos el número de cédula de la persona y la plataforma identifica ya que esa persona tiene su billetera compradora activa y que cuenta con saldo disponible para poder hacer alguna compra. Por lo visto es súper sencillo. ¿De qué manera estamos alfabetizando a las comunidades para el uso de esta herramienta tecnológica? Mira, nosotros venimos ya de estar en una experiencia en portuguesa, específicamente en el municipio Ospino y Agua Blanca, donde estuvimos ahí en ese municipio fomentando la billetera tipo tienda para aquellos comerciantes, comerciantes, pequeños comerciantes, comercio informal, la señora que vende queso, que vende cazabe, que vende torta y que no cuenta con un punto electrónico de cobro. Aquí, con esta plataforma, logramos que ellos tuvieran esta herramienta para poder hacer cobro a través del carnet de la patria. En el día de ayer, también visitando la FICTEC 2018, tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de Infocentro, en donde también conocemos el trabajo que ellos han desarrollado durante estos 18 años para educar a todas las comunidades con respecto a las aplicaciones tecnológicas. Estamos hablando del petro, estamos hablando del carnet de la patria, igualmente de la billetera móvil. ¿Cómo ha sido esta conjugación de trabajo y alianza con las instituciones tanto del Estado como empresas privadas? A ver, ese punto es bien importante que nosotros lo aclaremos y ese trabajo que están haciendo los compañeros de Infocentro es muy importante para poder alfabetizar y que el pueblo se entere de las distintas plataformas que hacen vías sobre el carnet de la patria. Sobre el carnet de la patria nosotros tenemos la plataforma patria, la plataforma B Monedero, la plataforma BQR y también tenemos la billetera móvil del carnet de la patria. Entonces todas estas son plataformas hermanas, son plataformas totalmente distintas, pero que todas en conjunto se articulan para poder llevar la política al Estado. También conocemos el trabajo que ha realizado Cantebé, conociendo un poco de la realidad que existe en el país con respecto a diferentes bandas, y ya un poco cambiando del tema, que se han ido hurtando este material estratégico importante para la comunicación del país. ¿Qué está trabajando actualmente Cantebé para resolver la situación y la falta de comunicación de las diferentes comunidades? A ver, el presidente Cantebé, Manuel Fernández, maneja semanalmente una sala situacional del tema de las averías, las averías que nosotros conocemos como masivas o no masivas, producto del hurto, del cobre que está siendo extraído de nuestra red de telecomunicaciones. Viene haciendo un trabajo importante para poder recuperar y dar servicio en aquellas comunidades que han sido afectadas por el tema del hurto. También venimos trabajando a través de la Gerencia de Fortalecimiento del Poder Popular para dar a conocer y que estas comunidades también se empoderen de mantener esa planta externa que es la que mantiene los servicios de comunicación. Que la misma comunidad sepa dónde está su nodo que le da servicio, cuáles son los cables que le da servicio a la comunidad, para que ellos, junto con el sistema de seguridad del Estado, podamos mantener esa infraestructura que tanto nos cuesta a nosotros traer, porque es una infraestructura que viene de afuera y que hay que pagarla en dólares. Nosotros vamos a seguir conociendo el trabajo que está realizando Cantebé en toda Venezuela, pero antes vamos a hacer un nuevo contacto con Jessica Rengifo desde otro stand, desde la FICTEC 2018. Vamos contigo Jessica. Gracias, Jessica. Ya vimos más o menos acerca del trabajo de recuperación de los transformadores en el país. Y hablando acerca de este trabajo que realiza también CorpoLEc y que se asocia con la billetera móvil, te hacemos otra pregunta con respecto al pago de servicios. ¿Qué es el tipo de servicio, qué tipo de producto se puede adquirir con la billetera móvil? A ver, cuando nació la billetera, nació para pagar en principio los CLAP. Ahora perduramos también el pago de los servicios públicos, telefonía, el gas, la electricidad, el agua. Son los servicios que ya tú puedes pagar con la billetera, con el carnet de la patria. Ahora estamos fomentando el uso de la billetera para que cualquier comerciante, cualquier emprendedor, tenga un medio de cobro y lo que queremos es eso, que las personas tengan donde pagar con su carnet de la patria en cualquier establecimiento, cualquier servicio, cualquier persona. ¿Con cuáles bancos se encuentran aliados para hacer el depósito de la billetera móvil? Para recargar la billetera móvil podemos pagar, recargar por el Banco Venezuela, Bicentenario, Banfam, Banco Agrícola y el Banco del Tesoro. También podemos pagar por el Banco Exterior, BFC y 100% Banco. Se están sumando los bancos mercantil, Banesco y existe la posibilidad de que toda la banca pública y privada permita la recarga de la billetera. Bien, Antonio, queremos agradecerte por ofrecer esta entrevista al programa especial de Venezolana de Televisión, en donde además de conocer el proyecto que se está efectuando desde Cantebé, también conocer las diferentes propuestas de otras empresas, tanto públicas como privadas, y también de otras naciones que tienen alianza con nuestra nación. Ya para finalizar, ¿qué te ha parecido esta feria que ha sido bastante importante en la ciudad de Caracas? Oye, realmente la feria es un punto de encuentro con la familia, que la familia conozca, la familia venezolana, la familia caraqueña, conozca los avances tecnológicos que tenemos en el país, las potencialidades que tenemos como Estado, como empresa, como ciudadano. Este país tiene muchas potencialidades, no solo en lo tecnológico, en lo industrial, de verdad hay muchas oportunidades para los emprendedores.